Moda en Simplemente Corrientes, un segmento infaltable. Como todas las semanas, Rafi Nata pone a consideración de la platea del programa las tendencias de moda de la colección Otoño-Invierno y lo hace con Luna Bernardes, que desfila un dúo muy canchero de camisa de mangas largas de algodón con bordados en relieve bien otoñales, que es el complemento perfecto de la calza de punto combinada con reptil. Se completa esta pasada con la prenda de abrigo, que es un tapado corto de paño velour con recortes. Vemos a Mabel Bernardes luciendo un pantalón Oxford muy sentador, de tiro alto, con finas rayitas amalgamando bisón y negro. Va muy bien con el suéter de bucle con aplicaciones de lentejuelitas. La pashmina a contratono otorga un buen efecto visual. De la colección de fiesta es este vestido negro corto con sobrefalda que combina transparencias de tul labrado. Lleva como prenda indispensable de abrigo una capita con mangas de piel sintética al tono. En imágenes, otra capa de piel sintética, en esta ocasión en la gama del gris. Lleva debajo un catsuit negro de escote cruzado en textura de seda con lycra con faja que remata en flor de tul labrada. Esperamos hayan disfrutado este mini desfile preparado en exclusiva para simplemente corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!